Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. Hoy os vamos a hablar de las tarjetas de memoria de Sandys para telefonía móvil en el formato microSDHC. Y bien, lo primero que vamos a decir es que las tarjetas microSDHC, al igual que sus homólogas, pues están acogidas al sistema de clasificación de las clases que indican las velocidades mínimas, velocidades mínimas garantizadas. Al contrario que las tarjetas SDHC, en las cuales ya podemos encontrar clases desde 2 hasta 10, en las tarjetas microSDHC solo podemos encontrar clases de 2 a 6. Las clases 10, en principio, en tarjetas de memoria microSDHC aún no se contemplan. Lo máximo que podemos encontrar en tarjetas microSDHC hoy en día es clase 6. Bien, pues dicho esto, os vamos a enseñar primero la tarjeta microSD de Sandys más estándar, que son las clases 2, os vamos a enseñar así un poco de lejos para que veáis el packaging como es. Esas tarjetas, hace ya un año, pues Sandys incluyó el logo de Wake Up Your Phone, que es una campaña que iniciaron ellos para sacar el máximo rendimiento de las tarjetas de memoria para telefonía móvil. Y bueno, nos vamos a acercar para que veáis la clase de la tarjeta que vemos aquí es clase 2. Si le damos la vuelta al blister, vamos a fijarnos en unas cosas que son también interesantes, que fijaros, la clase 2 aparece aquí, recordamos que la clase indica la velocidad mínima y no la máxima, con lo cual, independientemente de la clase que tengamos aquí, la velocidad máxima de la tarjeta nos la va a dar, pues depende de qué gama sea, en el caso de la estándar, nos da una velocidad máxima de entre 3 y 6 megas por segundo y una velocidad mínima de 2 megas por segundo garantizadas, garantiza la clase 2. También vamos a centrar bien lo siguiente, fijaros bien, en la parte de atrás del blister de Sandys aparece el código de barras, el partner de la tarjeta y el logo de la Comunidad Europea. Es muy importante, sobre todo, para identificar también con las tarjetas falsas, las que hablaremos en vídeos posteriores. Hay que hacer hincapié en lo siguiente, este es el partner de la tarjeta de memoria. Las letras, la primera letra SD, las primeras dos letras, significa que es Sandys, SDQ significa que es una tarjeta microSD, 16G significa que la capacidad son 16 GB, y esto es muy importante, E11M significa que esa tarjeta, si tiene la letra E, significa que esa tarjeta ha sido fabricada para su distribución en el mercado europeo y por tanto, la garantía de esa tarjeta es europea. Hay otras tarjetas de Sandys que tienen la letra P, que significa que sería una tarjeta para el mercado asiático y la letra A, que es para el mercado americano. ¿Por qué decimos esto? Por lo siguiente, porque a nivel de garantías, en el caso de que esta tarjeta nos falle, o tengamos cualquier problema de la tarjeta, las garantías que nos dan los comercios, en el caso de España son dos años, lo que garantiza por ley la ley, pero en el caso de Sandys, esa tarjeta tiene cinco años. ¿Qué pasa? Que si la tarjeta que nosotros hemos comprado no tiene E11M, quiere decir que es una tarjeta que no tiene garantía europea, esa tarjeta no caldera de garantía. En Europa, con lo cual, si tenemos cualquier problema, o queremos hacer una RMA por tarjeta efectuosa con Sandys, pues no nos la van a dar. Entonces, tener mucho cuidado, porque hay otras webs, otras portales de subastas, otros comercios, que hacen importaciones de tarjetas de Sandys. Ya no entramos en que si son falsas o no, pero es cierto que hacen importaciones, a lo mejor de Sandys, de tarjetas de mercado asiático, con la letra P, y luego a la hora de la garantía, pues evidentemente Sandys no te la va a dar. Eso sí, el comercio posiblemente sí que te da garantía, ¿no? Pero cuando pasen los dos años que da por ley en España, pues ya no podrás usar la garantía de cinco años que te da Sandys, en el caso de esas tarjetas. Dicho esto, diríamos que la gama estándar de tarjetas microSDHC, está pensada para cualquier tipo de teléfono móvil, y no te va a dar ningún problema, no nos va a dar problemas de incompatibilidad, ya que son clase 2. Son clase 2, y ¿por qué decimos esto? Pues por lo siguiente. Os presentamos la tarjeta microSDHC más veloz del mercado, que es la gama Ultra, ¿vale? La gama Ultra, inicialmente Sandys, la sacó en clase 6. Fijaros que esta, nos fijamos bien, es clase 4. Pero la gama Ultra, actualmente, Sandys la está distribuyendo en clase 2. ¿Por qué decimos esto? Pues porque independientemente de la clase que tenga la tarjeta, si la tarjeta es una tarjeta microSD gama Ultra, nos dará una tasa de 15 megas por segundo, que es lo máximo que garantiza Sandys en la gama Ultra. Con lo cual, independientemente de la clase que tenga nuestra tarjeta microSDHC, si es gama Ultra, nos va a dar 15 megas por segundo, una tasa de casi 100 por. Y ahora os voy a enseñar una cosa muy curiosa, que es la siguiente. Si le damos la vuelta al blister, veremos que Sandys nos dice que esta tarjeta es clase 2. No dejes de ser curioso, cuando realmente estamos hablando de una tarjeta Ultra de clase 4. Este error se produce por lo siguiente, porque realmente, Sandys, desde hace meses atrás, lo que está haciendo es bajar las velocidades mínimas, es decir, bajando las clases a las tarjetas microSDHC. La única razón es por un motivo de incompatibilidad con teléfonos de algunos fabricantes. En concreto, realmente esto pasó con los primeros móviles que sacó Nokia y HTC al mercado con tarjetas microSDHC, en el cual daban problemas de incompatibilidad o se producían algunos cuelgues, porque los procesadores de los teléfonos no estaban acostumbrados para recepcionar tarjetas de memoria de velocidad alta. Entonces, lo que hizo Sandys fue bajar las clases de clase 6H4 y de 4H2 para garantizar la máxima compatibilidad con el máximo de dispositivos posibles. Actualmente esto ya no pasa, porque la mayoría de fabricantes de teléfonos móviles como HTC, Nokia, Motorola, Samsung, etc., están montando sus móviles unos procesadores cada vez más potentes, con lo cual ya no existen esos problemas de incompatibilidad por velocidad que habían antes. Queremos volver a repetir y reseñar que independientemente de la clase, la gama Ultra es una tarjeta de alta velocidad y nos dará los 15 ms por segundo siempre que nuestro dispositivo lo soporte. Y por último, deciros, hablando desde el código de barras y el part number, que Sandys diferencia la gama estándar de la gama Ultra en el part number. Fijaros que en la gama estándar tenemos SD que es Sandys, SDQ que es microSD y luego la capacidad que son 16 GB. En el caso de la Ultra tenemos SD que es Sandys, SDQ es microSD y la Y significa que es una microSD ultra de alta velocidad. También tenemos aquí la velocidad de 16 GB y también tenemos el E11M que nos garantiza que esa tarjeta está fabricada para distribuir el mercado europeo y por tanto tiene la garantía de Sandys en Europa. En el caso de la Ultra tiene una garantía de 10 años. Garantía que da Sandys. Por eso es muy importante el comprar tarjetas que estén por mayoristas oficiales o mayoristas que compren proveedores nacionales porque luego podemos tener ese problema que a la hora de ejecutar una garantía directamente con Sandys nos digan que esa tarjeta no tiene garantía en Europa. Bien, pues eso es todo. He de deciros que las tarjetas estándar se pueden usar con cualquier tipo de móvil que usa el formato microSDHC y que la tarjeta Ultra está pensada para los últimos dispositivos de los móviles de última generación de HTC como la Legend, Desire, El Hero, etc. Y también para los últimos móviles de Nokia, el 97, el 96 y también los últimos modelos de la con Android, etc. En cualquier caso, si necesitáis una tarjeta Veloz en la cual creéis instalar muchas aplicaciones en la cual vais a grabar vídeos en Full HD, muchas fotos desde luego os recomendamos la microSD Ultra. Si no necesitáis tantas prestaciones pues con la microSDHC estándar os va a dar también un rendimiento estupendo. Os avanzamos que Sandys ya ha lanzado las microSDHC de 32 GB las vamos a recibir dentro de poco y desafortunadamente las van a sacar en clase 2 y las van a sacar en gama estándar. Posiblemente con el tiempo saquen el formato 32 GB en gama ultra pero por el momento lo que nos vamos a encontrar dentro de poco en el corto plazo van a ser estas en 32 GB en gama estándar. Bien, pues eso es todo. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.